audiovedabeis.com presenta las enseñanzas del señor chaitanio capítulo 32 conclusión aquel que es famoso como un hombre consciente de krishna disfruta de fama eterna en el mundo material todos luchan por tres cosas quieren que su nombre se perpetúe que su fama se difunda por todo el mundo y desean algún provecho o ganancia por sus actividades materiales sin embargo nadie sabe que todo el que todo el nombre fama y provecho materiales pertenecen al cuerpo material temporal y que tan pronto como el cuerpo se acabe todo eso se acabará también es únicamente debido a la ignorancia que todo el mundo lucha por el nombre la fama y el beneficio que están relacionados con el cuerpo es deprolable volverse famoso en base al cuerpo o llegar a ser conocido como un hombre de conciencia espiritualmente desarrollada sin conocer el espíritu supremo vishni la verdadera fama puede lograrse únicamente si se obtiene conciencia de krishna de acuerdo al shirmat bhagavatam existen 12 autoridades y todas son famosas debido a que son grandes devotos del señor estas autoridades son brahma narada el señor shiva manu kapila pralak yanaka bishma sukha de bhagoswami baliyamarash y los kumaras a estas personalidades aún se les recuerda porque son grandes y firmes devotos del señor en el garuda purana se dice que en la era de kali es más raro ser un devoto famoso del señor supremo que ser un semidios como brahma o el señor shiva respecto a las conversaciones entre narada y pundarika yudhishtira dijo aquel que después de muchos nacimientos y muertes finalmente comprende que esencialmente es un sirviente de vaso de va y es en verdad muy famoso y puede liberar a los demás en forma similar en el bhagavadgita 7 19 krishna le dice a arjuna después de muchos nacimientos y muertes aquel que verdaderamente tiene conocimiento se entrega a mí sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe un alma así de grande es muy difícil de encontrar en el adipurana se dice que la liberación y la vida trascendental siguen a todos los devotos de dios en el brihan naradiyapurana se afirma que incluso personalidades como brahma y los demás semidioses no conocen el valor de un devoto de la suprema personalidad de dios el garuda purana señala que de muchos de miles de brahmanas puede que uno sea experto en ejecutar sacrificios y de entre miles de tales brahmanas expertos puede que uno sea experto en el conocimiento del vedanta sutra y de entre muchos miles de estos vedantistas puede que haya una persona que sea famosa como un devoto del señor vishnu existen muchos devotos del señor vishnu y de entre ellos aquel que es inflexible en su devoción es elegible para entrar al reino de dios en el shimad bhagavatam 3 13 4 se afirma también que hay muchos estudiantes de los vedas pero aquel que siempre piensa en la suprema personalidad de dios dentro de su corazón es el mejor de todos en las oraciones narayan vyuha shatwa estaba se dice que incluso el gran brahma es insignificante si no es un devoto del señor mientras que una bacteria si es devota del señor ella es muy famosa el señor chaitanya le preguntó a continuación a ramanandaroy cuál es la cosa más valiosa del mundo ramanandaroy respondió que aquel que tiene amor por hada y krishna posee la joya más valiosa y la riqueza más grande aquel que es adicto a la complacencia material de los sentidos o a la riqueza material no se le considera realmente rico cuando alguien llega a la plataforma espiritual de la conciencia de krishna puede comprender que no existe riqueza más valiosa que el amor de rada y krishna en el shimad bhagavatam se dice que maharash yuruba buscó al señor supremo debido a que quería un reino pero cuando finalmente vio a krishna él dijo estoy muy complacido yo no quiero nada en el bhagavadgita también se afirma que si uno se refugia en la suprema personalidad de dios o se eleva el estado supremo del amor por dios no tiene más a qué aspirar aunque estos devotos pueden lograr todo lo que deseen del señor ellos no le piden nada cuando el señor chaitanya le preguntó a ramanandaroy que cual se consideraba el más penoso dolor ramanandaroy le respondió que la separación de un devoto puro constituye el dolor más penoso en otras palabras cuando no hay un devoto del señor presente hay gran sufrimiento en la sociedad y la asociación con otras personas se vuelve penosa en el shimad bhagavatam 337 se afirma que quien está privado de la compañía de un devoto puro y trata de ser feliz mediante la sociedad la amistad y el amor desprovistos de conciencia de krishna debe considerarse que está en la condición más desafortunada en el quinto canto del brijat bhagavadgita 544 se afirma que la asociación de un devoto puro es más deseable que la vida misma y que separado de él no se puede tener ni siquiera un segundo de felicidad el señor chaitanya le preguntó entonces a ramanandaroy de entre muchas supuestas almas lideradas quien está verdaderamente liderada ramananda contestó que aquel que en realidad se encuentra completamente saturado de amor devocional por dada y krishna se le considera que es el mejor de las personas lideradas se afirma en el shrimad bhagavatam 6144 que un devoto de narayan es tan poco común que únicamente puede encontrarse entre millones y millones de personas y de todas las canciones cuál canción crees que es la mejor preguntó chaitanya mahapravi y ramananda respondió que cualquier canción que describe los pasatiempos de rada y krishna es la mejor canción en la vida condicionada el alma está cautivada por la vida sexual todas las obras de ficción dramas y novelas y las canciones materiales describen el amor entre hombres y mujeres dado que la gente está tan atraída a esta clase de literatura krishna apareció en este mundo material y exhibió sus amoríos trascendentales con las gopis existe una vasta literatura que describe los tratos entre las gopis y krishna y cualquiera que se refugia en esta literatura o en las historias acerca de rada y krishna puede disfrutar verdadera felicidad en el shrimad bhagavatam 103336 se afirma que el señor exhibió sus pasatiempos en brindavan a fin de revelar de revelar su vida real cualquier persona inteligente que trata de comprender los pasatiempos de rada y krishna es muy afortunada las canciones que describen esos pasatiempos son las más excelentes del mundo el señor chaitanya inquirió entonces qué es lo más beneficioso para el mundo la esencia de todos los eventos favorables mamá nanda roy respondió que no hay nada tan beneficioso como el asociarse con los devotos puros y en qué le recomiendas pensar a una persona preguntó el señor chaitanya ramananda contestó que uno siempre debe pensar en los pasatiempos de krishna esto es conciencia de krishna krishna tiene múltiples actividades que son descritas en muchas escrituras védicas siempre debe pensarse en esos pasatiempos esa es la mejor meditación y el éxtasis más elevado en el streamad bhagavatam 2236 sukadeva goswami confirma que uno siempre debe pensar en la suprema personalidad de dios no sólo pensar en él sino que debe también escuchar y cantar su nombre fama y gloria y cuál es la mejor y cuál es el mejor tipo de meditación preguntó el señor chaitanya aquel que siempre medita en los pies del otro de rada y krishna es el mejor meditador contestó ramananda roy esto también se confirma en el streamad bhagavatam 1214 es únicamente la suprema personalidad de dios quien es el amo de todos los devotos y cuyo nombre siempre debe cantarse a quien regularmente se debe adorar y en quien siempre se debe meditar en donde debe vivir una persona abandonando los demás placeres preguntó a continuación el señor chaitanya ramananda respondió que uno debe abandonar todos los demás placeres y vivir en brindavan en donde el señor krishna llevó a cabo tantos pasatiempos en el streamad bhagavatam 104761 udava dice que lo mejor es vivir en brindavan incluso si se tiene que vivir como una planta o enredadera fue en brindavan que el señor supremo vivió y fue allí que las gopis adoraron al señor supremo la meta última de todo el conocimiento bérico y cuál es el mejor tema para escuchar preguntó a continuación chaitanya mahaprabhu los pasatiempos de rada y krishna contestó ramananda efectivamente cuando se escuchan los pasatiempos de rada y krishna de la fuente correcta de inmediato se alcanza la liberación desafortunadamente a veces ocurre que la gente es desorientada debido a que escucha esos pasatiempos de una persona que no es un alma liberada se afirma en el streamad bhagavatam 103340 que aquel que escucha los pasatiempos de krishna con las gopis alcanza la plataforma más elevada del servicio devocional y se libera de la lujuria material cual agobia la cual agobia el corazón de todos en el mundo material en otras palabras por escuchar los pasatiempos de rada y krishna uno puede librarse de toda la lujuria material si uno no se libera de la lujuria material entonces no puede dedicarse a escuchar los pasatiempos de rada y krishna a menos que se escuchen de la fuente correcta uno malinterpretará los pasatiempos de rada y krishna considerando los asuntos ordinarios entre hombre y mujer en esta forma uno puede ser desorientado y cuál es la deidad más adorable inquirió enseguida chaitanya mahaprabhu mananda roy respondió de inmediato que la pareja trascendental srigara y krishna son el objeto fundamental de adoración existen muchos objetos dignos de adoración por ejemplo los impersonalistas adoran al brahma yoti pero al adorar otros objetos aparte de rada y krishna uno se priva de los síntomas de la vida y se vuelve como un árbol u otra entidad inmóvil aquellos que adoran al supuesto vacío también alcanzan resultados semejantes aunque están tras el disfrute material bukti adoran a los semidioses y alcanzan sus planetas disfrutando de felicidad material el señor chaitanya inquirió a continuación acerca de aquellos que buscan la felicidad material y la liberación del cautiverio material a dónde van ellos finalmente preguntó la mananda roy respondió que al final algunos se vuelven prácticamente como árboles y otros alcanzan los planetas celestiales en donde disfrutan de felicidad material la mananda roy prosiguió diciendo que aquellos que no tienen gusto por el proceso de conciencia de krishna o la vida espiritual son exactamente como cuervos que se complacen en comer el amargo fruto del limba es el poético cuchillo quien se come las semillas del mango es el poético cuchillo quien se come las semillas del mango los desafortunados trascendentalistas simplemente especulan sobre la árida filosofía mientras que los trascendentalistas que aman a rada y krishna disfrutan de la fruta dulce igual que el cuchillo quienes son devotos de rada y krishna son los más afortunados el amargo fruto del limba no es en absoluto comestible simplemente está plagado de árida especulación y es apropiado únicamente para los filósofos que son como cuervos las semillas del mango sin embargo son muy deleitables y aquellos que están al servicio devocional de rada y krishna las disfrutan de esta manera ramananda roy y chaitanya mahaprabhu estuvieron hablando durante toda la noche algunas veces bailaban otras cantaban y otras lloraban después de pasar la noche de esa manera de esa manera ramananda roy regresó a su casa durante el alba al atardecer siguiente él vino otra vez a ver a chaitanya mahaprabhu después de discutir por algún tiempo acerca de krishna ramananda cayó a los pies del señor y dijo mi querido señor tú eres tan bondadoso conmigo que me has hablado acerca de la ciencia de krishna y radarán sus amoríos los asuntos de la danza de la danza raza y sus pasatiempos yo nunca pensé que sería capaz de hablar sobre este tema tú me has enseñado al igual que anteriormente enseñaste los vedas a brama este es el sistema para recibir instrucciones de parte de la super alma externamente no se le ve pero internamente ella habla al devoto eso se confirma en el vagabandita eso se confirma en el vagabandita externamente no se le ve pero internamente ella habla al devoto eso se confirma en el vagabandita el señor dicta desde adentro a aquel que sinceramente se dedica a su servicio y el señor actúa de tal forma que una persona puede finalmente alcanzar la meta suprema de la vida cuando brama nació no había nadie que le instruyera por lo tanto el propio señor supremo instruyó a brama en el conocimiento védico a través de su corazón en el shimad bhagavatam 2422 sukadeva goswami confirma que el mantra gayatri fue impartido primero a brama dentro de su corazón por el señor supremo sukadeva goswami le oró al señor para que lo ayudara a hablar el shimad bhagavatam ante maharas parishe el primer verso del primer canto de el shimad bhagavatam describe a la suprema verdad absoluta como aquel que instruyó a brama a través del corazón y a sadeva el autor del shimad bhagavatam declara permítasme ofrecer mis respetuosas reverencias a siri krishna la suprema personalidad de dios quien es la causa primordial de todas las causas de la creación conservación y destrucción de la manifestación cósmica si tratamos de comprender minuciosamente la verdad suprema podemos entender que él conoce todo directa e indirectamente él es la única personalidad suprema y solamente él es plenamente independiente únicamente él instruyó a brama como la super alma dentro de su corazón incluso el erudito más grande se confunde al tratar de comprender la verdad suprema porque toda la manifestación cósmica perceptible se encuentra situada dentro de él aunque esta manifestación material es un subproducto del fuego aura a agua aire y tierra no obstante parece ser real sin embargo es únicamente en él que reposan las manifestaciones espiritual y material así como también las entidades vivientes por consiguiente él es la verdad suprema ramananda roy continúa hablando al señor chaitani primero te vi como un sanyasi y luego como un pastorcillo ahora veo ante ti una muñeca dorada y debido a su presencia tu té se ha vuelto dorada aún así veo que tu piel es oscura como la de un pastorcillo de vacas quieres por favor explicarme por qué te estoy viendo de esta forma por favor dímelo sin reservas la naturaleza de los devotos sumamente elevados es ver a krishna en todo respondió el señor chaitani cuando ven algo no ven la forma de esa cosa en particular sino que ven a krishna esto se confirma en el srimad bhagavatam 11.2.45 aquel que es sumamente elevado en el servicio devocional ve la superalma krishna quien es el alma de todas las almas individuales un pasaje similar se encuentra en el décimo canto 10.35.9 en donde se afirma que todas las enredaderas plantas y árboles cargados con flores y frutas se inclinaron en éxtasis de amor por krishna debido a que krishna es el alma de su alma después de que krishna los abandonó aquellos árboles y plantas se tornaron espinosos tú tienes el concepto más elevado de los pasatiempos de rada y krishna continuó el señor chaitani por lo tanto tú ves a rada y krishna por doquier ramananda roy respondió te suplico que no trates de ocultarte comprendo que tú has aceptado el color de la tez y la mentalidad de srimatiradharani y que estás tratando de comprenderte a ti mismo desde el punto de vista de ella verdaderamente has hecho tu advenimiento para entender ese punto de vista aunque hayas encarnado principalmente para comprender tu propio yo al mismo tiempo estás distribuyendo al mundo el amor por krishna ahora personalmente has venido aquí para liberarme por favor no trates de engañarme te lo suplico no es bueno para ti encontrándose muy satisfecho el señor chaitanya sonrió y mostró a ramananda su verdadera forma como la combinación de sri rada y krishna así pues el señor chaitanya del propio sri krishna con las características externas de srimatiradharani su habilidad trascendental para convertirse en dos y posteriormente de nuevo volverse uno se le reveló a ramananda roy aquellos que son lo suficientemente afortunados por o como para comprender al señor chaitanya así como también los pasatiempos en brindaban de ramananda rada y krishna pueden ser capaces por la misericordia de sri ropago swami de conocer acerca de la verdadera identidad de krishna de sri krishna chaitanya mahaprabhu al ver este aspecto único del señor chaitanya lamananda se desmayó y cayó al suelo el señor chaitanya lo tocó entonces y él recobró el sentido lamananda roy se sorprendió al ver al señor chaitanya de nuevo en su atuendo de mendicante el señor lo abrazó y lo tranquilizó informándole que él era el único que había visto esa forma debido a que tú has comprendido el significado de mi advenimiento tú eres privilegiado al haber visto ese cuerpo particular de mi personalidad dijo el señor el querido ramananda yo no soy una persona diferente con una tez clara conocida como como gaura purusha yo soy el propio krishna el hijo de maharash nanda y debido al contacto con el cuerpo de srimatiradharani he asumido ahora esta forma srimatiradharani no toca a nadie excepto a krishna por consiguiente ella me ha influido con el color de su tez su mente y palabras de esta manera solamente estoy tratando de comprender el sabor trascendental de su relación con krishna y de hecho es que tanto krishna como el señor chaitanya son la personalidad original de dios nadie debe tratar de excluir al señor chaitanya de krishna en su forma de ser krishna él es el disfrutador supremo y en su forma del señor chaitanya él es el supremo disfrutado nadie puede ser más súper excelentemente atractivo que ser krishna y a excepción de ser krishna nadie puede disfrutar la forma suprema de la devoción srimatiradharani excepto sir krishna todas las formas de vishnu carecen de estabilidad esto se explica en la descripción del govinda de govinda en el chaitanya charitambrita allí se dice que srimatiradharani es la única personalidad que puede llevar que puede llenar de placer trascendental a sri krishna así srimatiradharani es la principal de las doncellas de braya que aman a govinda la suprema personalidad de dios sri krishna por favor ten la bondad de que no te por favor ten la seguridad de que no te he ocultado nada dijo el señor a ramananda incluso si yo trato de ocultarte algo tú eres un devoto tan avanzado que puedes comprender todos mis secretos te ruego que por favor guardes este secreto y no lo reveles a nadie si se revelara todo el mundo me consideraría un loco los hechos que te he revelado no pueden ser comprendidos por la gente materialista cuando ellos escuchen esto simplemente se reirán de mí esto puedes comprenderlo y guardarlo para ti desde el punto de vista materialista cuando un devoto exhibe su éxtasis de amor por krishna se considera que ha enloquecido tanto tú como yo somos exactamente como locos así pues por favor no reveles estos hechos a los hombres ordinarios si lo haces seguramente se reirán de ti el señor chaitanya pasó entonces diez noches con ramananda roy disfrutó de su compañía y discutió los pasatiempos de rara y krishna las discusiones entre ellos estaban en el nivel más elevado del amor por krishna algunas de estas conversaciones han sido descritas no siendo esto posible en el caso de la mayoría de ellas en el chaitanya charitambita esto se ha comparado con un análisis metalúrgico los metales comparados en ese análisis se discuten en las siguientes secuencias primero cobre luego bronce enseguida plata después oro y al final la piedra de toque las discusiones preliminares entre el señor chaitanya ramananda roy se consideran como el cobre y a las discusiones más elevadas se les considera como el oro la quinta dimensión de sus discusiones sin embargo se consideran como la piedra de toque si uno es ansioso de alcanzar la más elevada comprensión debe comenzar con indagar las diferencias entre el cobre y el bronce luego continuar con la plata y el oro y así sucesivamente al día siguiente el señor chaitanya le pidió a ramananda roy que le permitiera regresar a yaganat puri podemos permanecer juntos en yaganat puri por el resto de nuestras vidas y pasar nuestro tiempo discutiendo acerca de krishna el señor chaitanya abrazo entonces a ramananda roy y le envió a su casa por la mañana el señor emprendió su viaje hacia yaganat puri y en el camino se encontró con ramananda roy en el templo de hanuman sobre la vera del río después de visitar el templo de hanuman continuó su camino mientras chaitanya mahaprabhu permaneció en carpura toda clase de gente se encontró con él y por su gracia todos se convirtieron en devotos del señor puro después de la partida del señor chaitanya ramananda roy quedó abrumado debido a su separación e inmediatamente decidió retirarse de su de su empleo al servicio de gobierno y encontrarse nuevamente con el señor yaganat puri las discusiones entre ramananda roy y el señor chaitanya tratan de la forma más condensada el servicio devocional por escuchar estas discusiones se pueden obtener los pasatiempos de sri krishna de sri rada y krishna así como también el papel confidencial que juega el señor chaitanya si en realidad se es lo suficientemente afortunado como para tener fe en estas discusiones uno puede entrar en la asociación trascendental de rada y krishna y Gracias por ver el video.